amigos buenas noches miren aquí estoy revisando el gallinero asegurándome que todo esté bien con las gallinas miren aquí andamos revisando y con quién andamos revisando con los perritos miren siempre ellos aquí andan en la revisión de las gallinas miren aquí están los gallos miren qué preciosidad miren amigos qué lindura noche de revisión asegurándome que todo esté bien miren aquí está el señor chirris ahí está la negra tomasa miren aquí están miren los gallos y las gallinas amigos miren qué preciosidad aquí andamos revisando asegurándonos que todo esté bien miren qué felicidad de las gallinas aquí ya les aseguramos la puerta y no es la puerta negra amigos sino la puerta del de la casa de las gallinas miren qué preciosidad de gallinas miren amigos ahora también de asegurar la otra puerta bien que las gallinas ya quedan amigos ya quedan encerradas seguras miren esta es una noche preciosa y aquí andamos vigilando miren con los perritos asegurándonos que todo esté bien que no hayan animales extraños aquí en el gallinero miren gracias a dios aquí andamos revisando asegurándonos que todo esté bien miren allá anda la mole miren qué preciosidad aquí andamos revisando miren qué noche más hermosa acá en el sur de california miren qué noche más linda miren qué preciosidad aquí en el sur de california miren qué noche más hermosa que noche más bella miren aquí andamos amigos por favor si te gusta mi vídeo por favor suscribirse a mi canal dejarme un like y compartir con tus amistades miren qué hermoso está todo esto miren allá a los lejos viene el avión miren amigos qué preciosidad esa es una preciosidad miren quién está acá la boli miren aquí anda revisando todo miren amigos aquí todavía están los ladrillos que van a ir en esta parte de acá miren miren qué bonito ha quedado el corredor miren qué preciosidad miren qué lindura este corredor ha quedado precioso miren qué lindo mi corredor miren amigos qué lindo el sur de california miren allá va el avión allá se ve a lo lejos miren miren allá va el avión miren qué preciosidad miren qué lindo está el sur de california miren qué preciosidad amigos todos los